Las reservas internacionales han registrado una caída cercana a los 100 millones de dólares durante los últimos meses, lo que afectará a las expectativas de crecimiento económico del país, según informe del Foro Social de la Deuda Externa. Y sobre todo las proyecciones de los últimos meses del año restan a las reservas internacionales esa capacidad de compra. Y aunado con el precio del dólar, esto debilita, le empira y tenemos esos procesos devaluativos en Honduras. Sin embargo, las autoridades del Banco Central de Honduras aseguran que este comportamiento es normal durante estos meses, pero se proyecta una recuperación al cierre del año impulsada por las exportaciones. Es una tendencia muy normal, es una cuestión bastante estacional. Está dentro de las estimaciones que nosotros tenemos contempladas. No vemos ninguna situación que nos altere las proyecciones. También hemos tenido, también, continuando teniendo un alivio con los precios del petróleo. Las reservas internacionales siguen con una buena tendencia. Según las autoridades de gobierno, las bajas internacionales en productos como el café y la palma africana han propiciado esta reducción en las reservas internacionales. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.